Yo recuerdo muy bien mi reunión en Carolina del Norte con un pastor protestante a quien se convertió al catolicismo. Incluso puede que esté aquí ahora. Él me preguntó, Padre, ¿tú sabes cuál es una de las principales diferencias entre católicos y protestantes? Y yo contesté, bueno, hay inúmeras diferencias, pero es difícil decir cuál es la principal. Y él, quien fue un pastor protestante, dijo, nuestros hermanos protestantes, a quienes sinceramente amamos, van a su iglesia por la predicación, ¿verdad? Quieren escuchar un buen sermón. Quieren escuchar a un predicador carismático. Y eso es muy bueno. Pero, ¿y los católicos? ¿Por qué vamos a la iglesia? Bueno, nuestros hermanos protestantes van por el sermón. Y nosotros, los católicos, vamos a pesar del sermón. Nosotros no vamos a la iglesia a escuchar la sabiduría de alguien. Nosotros vamos a conocer a Jesucristo en la Santa Eucaristía. Tenemos mucha suerte. Somos las personas más felices del mundo. Para profundizar más, vamos a observar el significado de dos palabras bíblicas usadas en el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Como sabemos, este Evangelio fue escrito en griego. Por tanto, vamos a considerar las palabras griegas originales. La primera palabra es cuerpo, en griego sarx. Cuando recibimos la Santa Comunión, escuchamos el cuerpo de Cristo, que expresa muy bien la realidad. Sin embargo, al Evangelio de Juan, el evangelista usa otra palabra más común, sarx, que quiere decir literalmente carne. Soma, carne, sarx. En el evangelio leemos estas palabras muy fuertes. En este corto pensaje, Jesús utiliza la palabra sarx seis veces. ¿Por qué? Primero, porque de esta manera el evangelista señala la importancia de comer el cuerpo de Cristo y enfatiza su importancia. Segundo, y este probablemente es el punto más importante, la palabra es usada para deliberadamente recalcar la realidad del cuerpo físico. Del cuerpo físico. Entonces, cuando nos acercamos a la Santa Comunión y escuchamos las palabras el cuerpo de Cristo, quiere decir la carne de Cristo. Además, hay una segunda palabra que fortalece aún más el significado de la palabra carne. Me refiero a la palabra trogo, que muchas veces se traduce como comer. Sin embargo, trogo literalmente quiere decir masticar, tragar, comer ruidosamente y con gusto. El evangelista eternadamente utiliza estío, comer y trogo, masticar. ¿Por qué se utiliza aquí la palabra masticar, trogo? Probablemente no es para decir que tenemos que masticar el cuerpo de Cristo, pero una vez más para dar un énfasis deliberadamente de la realidad física de comer. Como todos sabemos, capítulo 6 del Evangelio de Juan es una de las enseñanzas más importantes sobre el cuerpo de Cristo. Nos lleva así a otro nivel en nuestra fe. En este nivel nos damos cuenta que, a través de la Santa Comunión, el cuerpo de Cristo se convierte en nuestro cuerpo. Es verdaderamente una experiencia mística. Ahora, en nuestra vida diaria, tu esposa o tu esposo puede notar que has recibido el cuerpo de Cristo, que el cuerpo de Cristo se ha convertido en tu cuerpo. Queridos hermanos sacerdotes, ¿pueden los miembros de la parroquia darse cuenta que el cuerpo de Cristo se ha convertido en tu cuerpo? Nuestros hermanos protestantes, ¿pueden notar que nosotros habemos recibido la Santa Comunión y que el cuerpo de Cristo se ha convertido en nuestro cuerpo? Jesús quiere prolongar su cuerpo en nuestras manos, nuestras piernas, nuestras mentes y corazones. El Papa Francisco, reflexionando en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, él dijo, La Eucharistía es Jesús que se da completamente a nosotros para alimentarnos y permanecer en Él a través de la Santa Comunión. Si lo hacemos con fe, transforma nuestra vida en un regalo a Dios y para nosotros, hermanos. No es automático. No es automático. Jesús quiere amigos y no esclavos. Él nos da la libertad y depende de nosotros. ¿Qué hacemos con Él? La amistad real y la verdadera felicitad vienen de encuentros verdaderos con Jesucristo en la Santa Comunión. En conclusión, me gustaría compartirles algo que escuche en mi seminario. Actualmente, los seminaristas escuchan miles de horas de homilias y lecciones. De todas estas horas, una de las homilias que recuerdo fue predicada por un sacerdote parroquial. Él dijo, Yo no sé si puedo decirles esto. Si se los digo el padre rector, puede que nunca me invita otra vez. No los quiero escandalizar. Pero yo escuché esto en el retiro y pienso que deben saberlo. Tú puedes comer cuatro libras de hostias en la Eucaristía y nunca conocer a Jesús si no tienes fe. ¿Conoces a Jesús? ¡Gracias! ¡Gracias!